Hola que tal amigos, este es el canal de Mesa Informática Español Bienvenidos a esta nueva clase, nuevo video, mas que nada un video informativo Ya que hay la duda de cuando empieza el horario de invierno, cuando termina el horario de verano Ya que el dia de mañana, domingo 31 de octubre, finaliza el horario de verano, inicia el horario de invierno Y lo que debes de hacer y es recomendable antes de irte a dormir es atrasar tu reloj Atrasar tu reloj una hora el sábado 30, hoy sábado 30, te lo aviso para que lo hagas con tiempo antes de que te duermas 9, 8, 11 de la noche y ya amanezcas una nueva hora Y bueno, a las 3 serán las 2 ya que una vez se ha retrasado una hora el horario La pregunta es, esto aplica para todo México Y pues bueno, la respuesta es que no, ya que para la zona fronteriza de México Desde Baja California hasta Tamaulipas, a excepción del estado de Sonora Ellos siempre van a la par o van sincronizados con los Estados Unidos Y como en Estados Unidos el horario cambia hasta el próximo domingo que es 7 de noviembre Estaré también haciendo un video el próximo sábado referente al tema Ya que en todos los municipios fronterizos, ahorita los voy a nombrar Este sábado no cambiará el horario, sino hasta el próximo En los municipios por ejemplo de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, Maja California También en Ciudad Juárez, en Ojinaga, en La Ascensión, en Coyame de Soto, en Guadalupe, en Janos, en Manuel Benavides y en Prajellis Guerrero No va a cambiar del estado de Chihuahua, en Coahuila, en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava o Campo En lo que es el estado de Coahuila En Anagua y en Los Aldama, Nuevo León tampoco cambiará Y en Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros Pasando por Reynosa, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Vallehermoso En estos municipios no cambiará el horario Sino que hasta el próximo domingo Algunos dispositivos se cambian automáticamente Aquí el detalle es que, por ejemplo, aquí en Reynosa A veces los teléfonos no identifican que en la frontera no cambió Entonces es muy probable que vaya a cambiar Y vale como quiera mañana hago un video referente al tema Recapitulando Mañana 31, inicia el horario de invierno, termina el de verano No olvides atrasar tu reloj Saludos y extiende lo mejor